Buenos días jóvenes y bueno, segunda clase de la semana ya estamos a 30 de septiembre se acaba el mes se acabó el mes, más bien dicho y empezamos octubre mes de los tabalitos bueno, miren ya quiero empezar con el libro pero hay un detalle el libro marca multiplicación y división de fracciones y decimales y como les había dicho anteriormente estábamos repasando lo que era la suma y la resta con fracciones pero en tal caso nos va a hacer falta repasar lo que son las sumas y las restas con decimales con números decimales por lo tanto me hice una pausa todavía no voy a ocupar el libro y bueno, ustedes siguen en exámenes por lo tanto nos da tiempo de repasar estos temas para que podamos continuar sumar con lo demás que viene marcado en el programa y en el libro ok, vean en el caso de la suma y también en la resta con decimales con números decimales recuerden que es que tiene punto decimal en este caso la suma se realiza igual que realizaran una suma con números enteros ok, es el mismo procedimiento simplemente deben de tomar en cuenta algo que hay un punto decimal y para que esa suma les quede correctamente realizada deben de acomodar bien el punto el punto el punto que tenga el número de arriba debe estar en la misma dirección al punto del número de abajo deben de ordenar correctamente los números si tienen una suma y está acomodada de esa manera en donde un punto está abajo del otro entonces está acomodada bien y es más probable que la respuesta les salga correcta pero si la escriben como está aquí en donde el punto vean está en un lado y el de abajo está en otro lado esta forma es incorrecta desde ahí ya están mal para elaborar para resolver el problema ahora esta de aquí bueno ya la puedo empezar a resolver este recuerden que para una suma o resta siempre se empieza de derecha a izquierda si no hay un número abajo significa que es cero por lo tanto 5 más 0 me da 5 y luego acá 6 más 5 da 11 pongo el 1 y llevo 1 le agrego el punto bajo el punto y acuérdense que estoy llevando 1 6 más 3 son 9 más 1 que yo llevaba son 10 escribo el 0 y llevo otra vez 1 ahora sigue 8 más 7 que va a dar 15 más 1 que llevaba 16 escribo el 6 y llevo 1 y ahora 2 más 2 son 4 más 1 que llevaba 5 y el 5 más 0 5 ok voy a acomodarla quedaría de esta manera a mi se me fue corriendo pero quedaría de esta manera vean 5 más 0 5 6 más 5 11 por lo tanto pongo 1 y llevo 1 6 más 3 son 9 más 1 que llevaba 10 por lo tanto pongo el 0 y llevo 1 8 más 7 son 15 más 1 que llevaba 16 escribo el 6 y llevo 1 2 más 2 2 más 2 son 4 más 1 que llevaba 5 y el 5 se va eso es correcto ahora si yo resuelvo si yo resuelvo la suma como le hicieron aquí la voy a resolver para que vean porque les digo que es un error miren 4 más 3 me va a dar 7 luego 6 más 6 me va a dar 12 12 y llevo 1 3 más 4 me va a dar 7 más 1 que llevo 8 luego 8 más 5 da 13 3 y llevo 1 9 más 2 me va a dar 11 y 1 que llevo 12 2 y llevo 1 2 más 1 3 y 1 que llevo 4 entonces esos fueron los resultados pero ahora ya no van a saber en donde poner el punto ok a lo mejor lo quieran poner aquí lo quieran poner por aquí no van a tener ni idea de donde van a colocar el punto decimal por eso les digo que esto está mal la forma correcta de acomodar esa suma sería 298.364 más 12.5463 y esto y esto lo voy a encontrar así ok así ahora sí está alineada correctamente el punto de arriba está alineado con el punto de abajo por lo tanto yo ya puedo hacer la suma diciendo que el 3 no tiene con quien sumarse por lo tanto queda igual 6 más 4 son 10 por lo tanto escribo 0 y llevo 1 6 más 4 otra vez son 10 más 1 11 pongo el 1 y llevo 1 5 más 3 son 8 más 1 9 y aquí sí ya veo que bajo el punto y continúo ya no llevo nada 8 más 2 son 10 por lo tanto escribo 0 y llevo 1 9 más 1 10 más 1 11 llevo escribo 1 llevo 1 por lo tanto me quedan 3 2 más 1 algo así perdón por los garabates entonces esta es la forma correcta de escribir entonces es lo que deben de tomar en cuenta a la hora de realizar una suma de con números decimales el acomodo de los números y es exactamente lo mismo para una resta vamos a escribir un número cualquiera es el número menos vean aquí está lo voy a acomodar lo tengo que acomodar bien así que este número lo corro ahí está ahora sí quedó correctamente se trata de una resta es una resta ya quedan acomodados 6 menos 0 me quedan 6 al 5 le quito 7 no se puede así que lo convierto en 15 ahora sí al 15 le quito 7 me quedan 8 así 8 y este como prestó 1 ahora ya no es 9 ahora se convirtió en 8 bajo el punto a 8 le quito 3 me quedan 5 y no llevo nada 8 menos 2 6 entonces el resultado es 65.86 ok esta forma de acomodar es correcta entonces es lo único que deben de tomar en cuenta se realiza igual que una suma o una resta con números enteros siempre y cuando acomoden bien el punto decimal de los números que están usando ok aquí por ejemplo están bien acomodados aquí están bien acomodados aquí están mal acomodados porque vean aquí tengo un punto y hasta acá tengo el otro aquí están bien acomodados entonces eso es lo único que deben de tomar en cuenta voy a realizar otra resta para que sigan recordando cómo se realizan yo creo que si lo saben hacer ok no están bien acomodados vamos a acomodar este uno bien ahí está ya lo acomode bien ahora sí vamos a resolver esta resta una resta y decimos aquí como no hay nada pues yo sé que es un cero se convierte en diez al diez le quito ocho me quedan dos este como le presto uno se convierte en dos pero al dos no le puedo quitar seis así que si le pido uno al otro y queda como doce doce menos seis me quedan seis y este seis que le presto uno a ese se convierte en cinco por lo tanto cinco menos tres dos ay perdón dos bajo el punto decimal y ya no llegó nada ocho menos cuatro me quedan cuatro siete menos dos me quedan cinco y nueve menos uno me quedan ocho ok entonces queda como ochocientos y cuatro punto doscientos sesenta y dos esa es la manera en que se debe de hacer bueno ya recordando esto ya podemos ahora sí continuar en la siguiente clase con su libro por favor que tengan bonito hasta la próxima vamos tenemos en la próxima